Bueno, bueno, había quedado pendiente la Argentina Secreta, claro. Jess, Jess. Jess. Vamos a hablar de el Pichón La Ginestra. ¿Quién era el Pichón La Ginestra? No sé. El Pichón La Ginestra fue uno de los ladrones de bancos más buscados en la República Argentina y la característica que tenía era que era una persona educada cuando entraba a robar a los bancos y no solamente eso, sino que no dispara y no disparó en toda su carrera delictiva un solo disparo. Nació a comienzos de 1937 en Coronel Bogado, se crió en el barrio porteño de Villa Soldati. Allí, durante la adolescencia, cruzó fronteras del Código Penal con algunas cuestiones pequeñas de hurtos. Fue cuando una nueva generación de atracadores empezaba a moverse en la República Argentina y algunos historiadores la sitúan como la edad de oro de la delincuencia argentina. Y ahí entró el Pichón La Ginestra. El debut fue muy auspicioso para La Ginestra. Robó un botín con 800 mil pesos de las oficinas rosarinas de Segba. Bueno, ahí arranca. Durante la década del 60, alternó una serie de robos memorables, algunas fugas que hicieron historia. Para entonces ya se había ganado cierta fama por intentar fugarse dos veces. Recién lo consiguió durante la madrugada del 23 de marzo de 1968. Desde una celda de máxima seguridad con un candado por fuera, en la que lo requisaban religiosamente cada ocho horas. Sin embargo, en una de esas requisas, el guardia ve que el candado estaba bien puesto. Abre la mirilla de la celda y lo ve a la Ginestra durmiendo. Pero claro, no era la Ginestra que estaba durmiendo. Era ropa vieja que había puesto en la cama y que hacía parecer a la vista de que había alguien durmiendo. Se había escapado. ¿Por qué está ese camión atmosférico o camión que llevaba líquidos en esa fotografía? Ahora le cuento. Acuérdese de ese camión. La cuestión es que aquel sábado, luego de revisar el candado, el guardia se dio cuenta que el pichón se había rajado. Ni que en ese mismo instante, con una soga de 7 metros, él se descolgaba del muro del penal. Bueno, así se escapó. La cuestión es que, ¿a dónde fue? Ahí entra en clandestinidad, digamos, ¿no? En esa fuga empieza su clandestinidad. ¿Y a dónde fue? A robar la sucursal del Banco Popular Argentino. Esa foto que vemos en Villa del Parque. La filial del Banco Nación, en este barrio rosarino de Arroyito. Se llevaron 23 millones de pesos por la puerta de los blindados y salieron raudos en un forfalcon. Solo dispararon un tiro al aire a modo de despedida. ¿Y qué decía este hombre cuando entraba al banco? Porque cuando entraba al banco había gente. Decía, nosotros trabajamos como ustedes, les decía. La diferencia es que nuestro laburo es afanarle al Estado. Eso decía, esa era la carta de presentación del pichón a la ginestra. Perdón. La cuestión es que cuando se escapa, ¿vio que yo le había mostrado un camión? Sí. Bueno, se escapa de robar los 38 millones de pesos de ese banco. La policía rastrea la zona con helicópteros. Y no hay rastro. No hay rastro de ninguno. Y bueno, ¿dónde estaban? Dentro de ese camión. Habían hecho un hueco en el suelo, en la base del camión, del tanque. Sí. Y se escondían adentro de ese camión. Ese era el atmosférico ese que veníamos. Claro, y estaba a una cuadra del robo ese camión. Claro. ¿Qué había adentro? Colchones, heladera, comida. Ah, tenían todo armado. No, tenían todo. Armado. Ahí pasaban horas dentro de ese camión. Por lo tanto, nunca los pudieron encontrar. Y la idea, el pichón, la había tomado de una película que se llamó Jericó, la película. El tipo vio eso y dijo, che, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo termina la historia del pichón? 8 y 45 de la mañana, mientras avanzaba por una avenida en Villa Ballester, iba en un auto robado, un taunus. Fue detectado por un torino que no tenía placas de identificación porque era de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se dan cuenta los policías, porque lo habían denunciado. Un vecino denunció de que ese taunus había pasado frente a la casa varias veces. Entonces, llega la policía. Lo empiezan a seguir y se dan cuenta de que adentro iba el pichón, la ginestra. Lo siguen. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué estaban haciendo, mejor dicho, ahí? ¿Te acuerdas de la fábrica de Media Silvana? Sí. Bueno, estaban por robar en la fábrica de Media Silvana. Estaban haciendo toda la logística, ¿no? Viendo cuándo pasaba el auto de la policía a cada rato, viendo los vecinos, viendo por dónde se podían escapar, bueno, todo. Cuando la policía se da cuenta, empieza la persecución a toda velocidad y empiezan los disparos. De pronto, el silencio y la escena quedó congelada. Luego de unos segundos, los policías se acercan lentamente al taunus. La carrocería se asemejaba a un queso gruller de la cantidad de disparos que le habían dado. El tercer sospechoso se escapó. Había tres adentro del auto. Pero claro, ¿qué problema tuvo la policía? Que como este ladrón no hacía disparos, en ese momento no llevaban armas. Entonces, ¿cómo justificaban el tiroteo? Es ahí, que no es nuevo, por supuesto, la policía bonaerense, ¿qué hizo? Dejó una pistola, dejó una ametralladora en el suelo, al lado de ellos. Y al otro día, el título del diario, ¿qué decía? Espectacular tiroteo. Y no había habido un espectacular tiroteo. Bueno, recién en la tarde transmitían la primicia verdadera. Junto al pistolero Néstor Pascual, de 27 años, fue abatido el mítico Juan José Ernesto Laginestra, el pichón, protagonista de cuatro fugas memorables y 50 asaltos sin una víctima. Claro, él no lastimaba. No, 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 él no lastimaba. Robaba. Él no lastimaba. Inclusive, calculo yo que en estos 50 asaltos que fueron hechos por él, no debe haber habido tampoco ninguna situación en la que haya tenido que usar la fuerza, porque, digo, ¿no? Y en la carta de presentación era, tranquilos muchachos, nosotros trabajamos igual que ustedes, nada más que nosotros le robamos al Estado. Como diciendo, el Estado le roba a ellos, ellos le robaban al Estado. Bueno, mirá qué historia. Gracias. Nos vemos en un rato.